Hola, yo soy Pablo y os voy a explicar el cuadro de la Yolanda. Es una mojada muy bonita con un bonito vestido verdoso y detrás suya hay un bonito paisaje central con montaña, un río y dos puertas marillentas. Os voy a contar la biografía de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue arquitecto, pintor, escritor y escritor. Y hizo muchas películas. Nació en 1452 y murió en 1519. Su obra más famosa son La Buconda, La Última Cena, Hombre de Vitruvio y La Virgen de la Roca.